Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre la increíble influencia de Shaquille O'Neal, también conocido como Shaq, fuera de la cancha. Todos sabemos que Shaq es una leyenda del baloncesto, pero su impacto se extiende mucho más allá del deporte. Así que, acompañennos mientras exploramos el legado de Shaq en el mundo de los negocios, la música, la televisión, la filantropía y mucho más. Primero, hablemos de los negocios. Shaq ha demostrado ser un empresario muy astuto. Después de retirarse de la NBA, invirtió en una variedad de negocios que han sido extremadamente exitosos. Es propietario de varios restaurantes, gimnasios y hasta lavados de autos. Además, Shaq ha sido un portavoz y socio de marcas importantes como Pepsi, Reebok y, más recientemente, Papa John's, donde también forma parte de la junta directiva. Su capacidad para diversificar sus inversiones y mantener una presencia constante en el mundo de los negocios es realmente impresionante. Pero Shaq no se detiene ahí. Su pasión por la música lo llevó a convertirse en DJ Shaq Diesel y ha actuado en grandes festivales de música electrónica. Shaq ha lanzado varios álbumes de rap y ha colaborado con artistas famosos, demostrando que su talento va más allá del baloncesto. Su amor por la música y su habilidad para conectarse con la audiencia han hecho de Shaq Diesel un nombre conocido en la industria de la música. En cuanto a la televisión, Shaq ha sido una figura prominente en varios programas de televisión y películas. Ha tenido papeles en comedias y dramas y ha sido un favorito en programas de entrevistas. Uno de sus proyectos más destacados es su participación en el SAT de NBA, donde su carisma y sentido del humor han hecho que el programa sea extremadamente popular. Shaq aporta una perspectiva única y entretenida al análisis del baloncesto, haciendo que los fanáticos disfruten aún más del espectáculo. Shaq también es conocido por su trabajo filantrópico. Siempre ha estado comprometido con ayudar a los demás y retribuir a la comunidad. Fundó la Shaquille O'Neal Foundation, que se centra en apoyar a los niños y familias necesitadas a través de programas de educación, deportes y bienestar. Shaq es un firme defensor de la educación y ha financiado becas y programas de tutoría para jóvenes. Su dedicación a la filantropía muestra su deseo de hacer una diferencia significativa en la vida de las personas. Además de todo esto, Shaq ha sido un modelo a seguir en términos de educación. A pesar de su éxito en el baloncesto y los negocios, siempre ha valorado la importancia de la educación. Shaq regresó a la universidad y obtuvo su título de grado, una maestría y un doctorado en educación. Su compromiso con el aprendizaje continuo es un ejemplo inspirador para todos nosotros. El legado de Shaquille O'Neal es vasto y multifacético. Su trabajo en los negocios, la música, la televisión, la filantropía y la educación refleja su pasión por diversificar sus intereses y utilizar su plataforma para hacer el bien. Shaq no solo dejó una marca imborrable en el baloncesto, sino que también tocó la vida de innumerables personas en todo el mundo a través de sus diversos proyectos y su inquebrantable espíritu de superación. Así que, la próxima vez que piensen en Shaq, recuerden que su impacto va mucho más allá de los títulos y los puntos anotados. Shaq es un verdadero líder y visionario que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a futuras generaciones a perseguir sus sueños con la misma pasión y dedicación que él demostró en cada aspecto de su vida. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Hasta la próxima.